Pa' la cultura, 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 cultura Pa' la cultura, cultura, cultura Sofía, pa' la cultura, tengo la cura Pa' lo que me dura Como soy mexicana, igual esta mañana Toda la semana, a estas alturas Pa' la cultura, esa figura es una escultura Yo vivo de España con sabrosura Dándole caña a esa pintura Presiento que esta noche yo voy a dejarte sin aliento Con sentimiento Pa' la cultura, 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 cultura Pa' la cultura, cultura, cultura Todos somos igual aquí You see what you wanna see Todo el mundo brincando This is the place to be Esto es pa' la cultura Que el ritmo no pare Dale como dale, don't dale Entra la cura, para todos los males Mueve la cintura y no pare Eh, eh Ahora que veo ese movimiento Lo que yo presiento es que tú quieres rumba y mami Baila más tabaco y dale lento Pa' la cultura y pa' que se prenda y mari Ya veo llegando las cubanas Vienen con las colombianas Y me dicen que trajeron pa' mí Una amiga dominica Me controla de Puerto Rico Que ya no to' los panas pa'l party Que ellas aguantan presión Quiere que le agarre el traje Y la peca a mi pantalón Pa' subirle la emoción Y nos vamos de misión duro Hasta el otro día Pa' matar la tentación Pa' la cultura, 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 cultura Se activa la rumba, manos al aire Que suena a todos los latinos Quiero que griten Que tenemos sangre de guerreros TMR para el mundo entero Que estamos en alta y no hay quien nos haje Pa' la cultura, pa' la raza Como decía Blanco, tira el otro paso, avanza Esta es la música que suena y no te cansa Dale mamacita y ponte pa' la lanza Báilalo tú, trap, trap, cucutú No le vas a ni doer ser la actitud Báilalo tú, trap, trap, cucutú No le vas a ni doer ser la actitud Cultura, 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 cultura La Cultura, Cultura, Cultura Yo soy como Richard, yo no lo veo Yo soy el CEO de ese meneo Hotel donde llego, yo tengo el sorteo So, volando muy alto, yo no lo veo Es pa' decirte que, es pa' decirte que estás Pa' montarte en el taxi, no te toque casi Un perreo nazi, porque a mí casi Hicimos todas las distintas, devueltas el testo Mami, mucho hielo en el cuello Hola, rola, es tú, hola, rola, yo Fue yo aquí en la cruz, joder, ven y yo L-A-L-O Pa' la Cultura, 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 Cultura Pa' la Cultura, Cultura, Cultura ¿Dónde están las nenas más duras? Prende fuego y locura Esa que no tiene censura De aseguración de latina pura Súbele, bebé, un poquito más Hasta que el bajo te ponga a vibrar Pa' la Cultura, bebé, bebé Te olía Pa' la Cultura, 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 Cultura A la Cultura, Cultura, Cultura Ay, UNITY is the movement Everybody here is all the same, we know the truth is Knows what we see and on the news is just useless How can we excuse this? We cry to our preacher These days we too afraid to call policia I can't be no slave to what you think I say Obligado te amo But I really do it for my people No 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 ¡Suscríbete al canal!